Antes de ir a la pausa, queremos presentarle cuáles son las consecuencias de la deficiencia de la vitamina D. La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber minerales como calcio y fósforo. La deficiencia de esta puede causar raquitismo, es decir, el arqueamiento de las piernas y ablandamiento del sistema esquelético, por lo que nos hace propensos a fracturas. También produce un aumento de las caries.